Veamos un reporte para Prensa Unidad, nos encontramos en la avenida Victoria donde los vecinos han intentado realizar la tranca a nivel nacional así como lo convocó el movimiento estudiantil apoyado por la mesa de la Unidad Democrática vemos entonces a algunos pocos vecinos, puesto que algunos se han retirado al final vamos a intentar mostrarles en pantalla hay efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que se acercan a este lugar para que los vecinos se quiten de las calles y así impedir esta tranca convocada por el movimiento estudiantil contra una asamblea nacional constituyente entonces al fondo efectivos de la Policía Nacional vamos a ver si podemos conversar con algunos vecinos Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, si me puede dar su nombre, su apellido y nos puede explicar un poco la situación acá en la avenida Victoria ¿Ven entonces cómo se acercó un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana? pues a intimidar a las personas que se encuentran acá y así esta es la situación en que se vive en la avenida Victoria